Entrando en las personas. Muy bien, Sara, ¿puedes por favor proyectar tu pantalla? Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Melanie Minuche, yo soy la organizadora de Justicia Climática en Alianza Américas. Es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, antes de comenzar, quiero recordarles a todos y a todas de que esta conversación se llevará a cabo en español. La interpretación en inglés está disponible y pueden acceder a ella haciendo un clic en el global de la parte inferior derecha de su pantalla. Ahí pueden acceder a la interpretación al inglés. Perfecto. Y a medida de que los panelistas discuten diferentes temas, pues les invitamos a que hagan sus preguntas en la ventana del chat. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, incluyenla en el chat. Disculpen por el ruido de atrás. Queremos empezar dándoles un poco de contexto sobre la COP27, ¿verdad? La COP significa Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Raciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este año fue la conferencia en un 27 de la reunión anual de la ONU, por la cual se nombró la COP27. Espérense un segundito mientras aclaro esto. Ok, disculpen esa interrupción que tengo un cachorro que le encanta ladrar ahorita. Entonces, activistas climáticos de la sociedad y líderes gubernamentales se reunieron en la COP27 para discutir las preocupaciones más urgentes de la crisis climática y sobre las soluciones colectivas para mitigar los efectos del cambio climático. Se habló del tema de pérdidas y daños, la necesidad para impulsar la producción de energías, de bajas emisiones y de cómo fortalecer los compromisos para mantener el aumento de las temperaturas por debajo de 1.5 grados centígrados. Sin embargo, las conferencias como la COP27 vienen con muchos desafíos, especialmente con la falta de representación de mujeres, líderes indígenas del sur global y cómo sabemos que las comunidades indígenas y las mujeres, específicamente las mujeres indígenas, históricamente han cuidado y protegido la biodiversidad de los ecosistemas más allá de las fronteras. Las mujeres son 14 veces, 14 veces más propensas que los hombres a morir en una catástrofe climática según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que aproximadamente 80% de las personas desplazadas por el clima son mujeres. Es importante preguntarnos lo siguiente, ¿por qué las demandas de líderes del movimiento climático, específicamente las mujeres indígenas y las mujeres del sur global, no son escuchados en estos espacios globales? Adicionalmente, muchos activistas climáticos que asistieron a la COP27 expresaron su preocupación porque no se tomaron muchas medidas concretas para abordar la urgencia de la crisis climática. Los países productores de petróleo bloquearon las demandas de activistas climáticos de eliminar gradualmente el uso de los combustibles fósiles. Entre estos desafíos y después de años de incidencia de los líderes climáticos del sur global, las negociaciones de la COP27 llevaron al establecimiento de un mecanismo de financiamiento que supuestamente brindará apoyo para el tema de pérdidas y daños sufridos en países del sur global por climas extremos y por la crisis actual. Pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Quién financiará este mecanismo? ¿Qué países son elegibles para recibir estos fondos? ¿Cuándo tendrán acceso los países a estos fondos? Entonces tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas. El propósito de esta conversación es escuchar a los líderes climáticos mientras discuten estos resultados y lo que significa para países como México, países en Centroamérica y los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Tengo el placer de presentarles a Aura Elvira Narváez Agudelo, colombiana organizadora de Wind of the Spirit o Viento de la Espíritu en el estado de Nueva Jersey en los Estados Unidos. Actualmente ella atiende los proyectos de Clean Energy o de energía limpia y de justicia ambiental. Aura co-facilitará este espacio con nosotros, conmigo. Y nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Siéntanse libre de escribir cualquier pregunta que tengan en el chat. Y ahorita le paso la palabra a Aura. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, un saludo muy especial para todos los asistentes a nuestro evento. Gracias, Melanie, y a nuestros panelistas por acudir a tan importante conversación en la noche de hoy para el mundo. Como ya lo expresó Melanie, en su contexto tenemos muchas preguntas que están sin respuestas. Hoy será uno de los tantos espacios de conversación que tendremos con nuestros líderes invitados para ir avanzando en las soluciones y atención a los desafíos que nos espera en el futuro. Bueno, y tengo el placer y el honor de presentar a nuestros panelistas, unos líderes que han venido dejando huella a través de todos los procesos. En primera instancia voy a hablar de Julio, Julio Gritti, él es un líder que ha venido trabajando en Oneca y ha estado trabajando en el Foro Interamericano de Cambio Climático. Julio es el director general de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y también es miembro del pueblo afroindígena Garifuna. Julio, es un honor tener una persona que representa esa comunidad en Centroamérica. Entre 2015 y 2019 fue designado para servir como subdirector de la Oficina Ejecutivo del Alcalde de Washington, D.C., Oficina de Asuntos Latinos, donde supervisó la administración de subvenciones e implementó las iniciativas del alcalde. Anteriormente se desempeñó también como abogado de proyectos, especialista ambiental en el Departamento Legal, la Unidad de Energía y Cambio Climático, la Unidad de Salvaguardias Ambientales del Banco Interamericano de Desarrollo, donde manejó los aspectos legales y de sostenibilidad de las operaciones crediticias del banco. Julio es cofundador del Foro Afrointeramericano sobre Cambio Climático. Julio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de Alianza América y para conectarnos en esta importante conversación. También por acá tenemos a Anait Paola Velasco, otra de nuestras líderes, Anait Paola Velasco Ramírez. Ella trabaja en el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental. Anait es abogada ambientalista y desde el 2005 viene trabajando en la aplicación efectiva del derecho ambiental en el Centro de México. Y en esta organización se ha desempeñado, además, como gerente de investigación, coordinando diversos proyectos y publicaciones. Actualmente coordina también varios proyectos relacionados con la política climática de México, un país que ha tenido bastantes desafíos al respecto, así como la transición energética y la justicia ambiental. Anait Paola, bienvenida a nuestro panel. Y por último, tenemos también a nuestra invitada Paula Muñoz. Paula, bienvenida. Ella es de la Coalición de Inmigrantes de Florida. Ella está trabajando hace mucho tiempo en esta coalición. Como inmigrante, su pasión ha sido siempre luchar por los derechos de todos los inmigrantes. Ella, como su familia, emigraron a Estados Unidos por seguridad y con la esperanza de construir un mejor futuro para todos. Así que, Paola, ella se involucró también desde el 2011 en estos derechos de los inmigrantes y ha procedido a organizar muchos jóvenes contra el encarcelamiento masivo y desinversión en prisiones para los estudiantes. En inglés se dice, Students Working for Equal Rights. Como directora de campañas, trabaja con un equipo de organizadoras y coordinadores basados para impulsar políticas nacionales y estatales y locales en torno a temas que afectan a las comunidades migrantes en Florida. Paola asistió a la COP27 este año en Egipto, Paola. O sea que estos tres líderes son de lujo porque están al día con lo que está pasando en estas temáticas que nos desafían. Vamos a empezar entonces con las preguntas para nuestros panelistas. Así que lo primero que quiero preguntarle inicialmente para Paola y para Julio, a ver, ¿cómo fue esa experiencia de ustedes estar presentes representando a nuestras comunidades en esta conferencia? ¿Cuál es esa experiencia donde ustedes mostraron la fortaleza, la resiliencia de nuestras comunidades? ¿Y cuál fue el resultado que ustedes pudieron ver allá? Por favor, Paola, empiezas comunicándonos su experiencia y luego, Julio, tenemos aquí un tiempo para ello. Sí, pues, claro, muchas gracias, pues, por invitarnos a este espacio. Algo que fue, pues, para mí, pues, este fue mi primera vez viendo esta conferencia, ¿verdad? El COP27. Y algo que para mí como que fue muy impactante fue que fuimos con una delegación que se llama Toma Raíces, que es diferentes grupos internacionales y nacionales que, pues, estaban ahí, de verdad, tratando de empujar el cambio y que traían representantes de comunidades que están afectadas primero por el impacto climático. Algo que vi fue que hubo mucha resistencia, ¿verdad?, en comunidades indígenas, en comunidades afrodescendientes, en comunidades que, de verdad, son los primeros que les pega el cambio climático y los efectos de corporaciones de petróleo y diferentes corporaciones que, pues, están impactando. Entonces, eso fue algo que fue, la resistencia fue muy bella de ver en nuestro espacio, que, de verdad, es algo que supuestamente es un espacio para crear cambio, pero vemos que los mismos sistemas que vemos en nuestras comunidades que están bloqueando la representación de personas que, de verdad, deberían estar en esos cuartos, todavía está pasando en esos espacios. Entonces, habían, ¿dónde están los lugares donde se hacen decisiones? Saltaba las voces de muchas comunidades, y eso, pues, es algo que vimos. Vimos soluciones falsas, ¿verdad?, que estaban también tratando de ser promovidas, pero fue algo, como dije, fue muy bello ver la resistencia de personas indígenas. Tuvimos acciones, y en este contexto específicamente en Egipto no dejaban acciones, que fue algo muy diferente de lo que yo escuché de otros COPs, que se pueden unir en acciones con la comunidad del lugar, pero estaba tan cerrado que solo podían hacerse acciones dentro del espacio, pero aún se vieron las voces que necesitaban estar. Entonces, fue algo que fue muy impactante y que muestra que todavía hay resistencia, y en lugares donde vemos que supuestamente son progresivos, también toca que seguir empujando, porque a veces no están diciendo la verdad y no están dando las soluciones que necesitamos y nuestras comunidades necesitamos. Entonces, eso es algo que fue muy visto, pero que todavía había mucha resistencia. Paula, muchas gracias. Julio. Sí, primeramente quiero agradecer la oportunidad a Alianza América, a todo el equipo de Alianza América, y reconocer también el liderazgo del director de Alianza América, el señor Oscar Chacón. Igualmente, bueno, reconocer tu liderazgo ahora y Melanie, y para mí obviamente es un placer estar aquí con personas que han estado liderando este movimiento indígena, negro y popular, como Paula y Anaí. Y también quiero aprovechar en saludar a alguna gente de la que nos están sintonizando el día de hoy. Me refiero particularmente al grupo de jóvenes del Pacífico Colombiano, de la Universidad Tecnológica del Chocó, que están conectados. Por ahí tenemos a Heidi Palacios, están también los docentes de la Universidad Tecnológica del Chocó. Y creo que esa es una de las ventajas que tiene esta agenda de cambio climático, que nos permite unificar a todas estas poblaciones bajo un objetivo común. Y para responder a la pregunta, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Paula. Este COP 27 fue una manifestación de resistencia indígena, negra y popular. Hubieron muchas manifestaciones. Vale la pena reconocer que este es un ejercicio que se ha venido llevando a cabo desde 1992. Y este evento de COP ha ido tomando fuerza con el paso de los años. En aquel entonces era un pequeño grupo de países de las Naciones Unidas, liderados originalmente por Brasil, que trataban de despertar conciencia sobre la necesidad de prestarle atención a los temas del calentamiento global, se le llamaba antes, antes de que se popularizara el tema de cambio climático. Y ahora ya estamos, en mi caso este es el segundo COP. Tuvimos la oportunidad con el Foro Afrointeramericano de Cambio Climático, liderado por la Iniciativa de Soluciones Ambientales de MIT, que es la Escuela Tecnológica de Massachusetts, conocida en inglés por The Massachusetts Institute of Technology, y con el liderazgo del exministro de Medio Ambiente de Colombia, que ahora es embajador en Washington, D.C., el señor Luis Gilberto Murillo. Entre otros, ¿verdad?, también hay que reconocer el apoyo y el liderazgo de la vicepresidenta Epsi Campbell, que ahora es la presidenta del Foro Permanente para Prodescendientes de Naciones Unidas, que mientras hablamos está llevando a cabo el lanzamiento del foro en Europa, y personas en Estados Unidos, líderes políticos, como el señor Gregory Mix, el congresista Gregory Mix. Estos son algunos de los arquitectos del Foro Afrointeramericano de Cambio Climático, hay mucho más. Y, bueno, hace falta, es importante reconocer también cómo el sector privado se ha ido incorporando de manera muy deligerante, ¿verdad? Además de ese tema de resistencia indígena y popular, que es el que más nos acoge a nosotros, es importante reconocer que el sector privado ha estado entre los interlocutores que han estado buscando darle vida a esta iniciativa. Y el involucramiento del sector privado está más orientado al tema de las energías renovables y el tema de la eficiencia energética, y ahí me refiero al tema de transporte, estamos hablando del tema de vivienda, estamos hablando, se habla mucho de los carros eléctricos que ustedes ya conocen. Y en América Latina tenemos muchos de los recursos necesarios para hacer avanzar el tema de cambio climático desde el punto de vista de mitigación al cambio climático. En otras palabras, mitigación que incluye energías renovables y eficiencia energética. En esta ocasión, creo que la experiencia fue muy interesante porque se centró en temas que son muy relevantes para nuestras comunidades indígenas, negras y populares, que es el tema de la adaptación. Y digo que se concentró en la adaptación porque el eslogan del evento fue, Juntos por una implementación. Y tiene que ver con empoderar estas comunidades que históricamente han sido afectadas por el cambio climático y ahora se busca darle un poco más de protagonismo. Y le refiero a todas estas poblaciones ubicadas en zonas costeras, desde Bahía, el estado de El Salvador de Bahía, en Brasil, pasando por todo el Pacífico colombiano, después cruzando a Colombia sin dejar desapercibida la parte de Esmeralda en Ecuador, Costa Rica, toda esa zona de Limón, Cahuita, pasando por las aproximadamente 40 comunidades afrodescendientes, garífunas, afroindígenas, en la zona de Centroamérica, cruzando a México, que ahora ha reconocido 2.5 millones de afrodescendientes y aplaudimos eso a raíz del último censo. Entonces, creo que en ese sentido se ha avanzado, se está avanzando y algo que es muy importante e interesante es que las poblaciones en las comunidades de Norteamérica, incluyendo Canadá, Estados Unidos y México, están conectando mucho más, con mucho más rapidez con los países del Sur y Centroamérica. Creo que las redes sociales y la tecnología están contribuyendo a eso. Hay muchos desafíos, pero creo que se están creando muchas herramientas que nos van a permitir acelerar un poco más el proceso y hacerlo un poco más transparente. Entonces, en esta ocasión asistieron más de 112 jefes de Estado y está registrado oficialmente, aparece un número de aproximado de 46 mil delegados y eso incluye representantes de gobierno, científicos, la academia y el sector público y obviamente las organizaciones no gubernamentales o la sociedad civil, de las cuales aquí tenemos una participación muy significativa. pero estos solo son algunos de los temas generales que enriquecieron la experiencia porque la experiencia tuvo mucho que ver con ese intercambio y esa conexión con África, Asia, América, Australia, Europa y el mundo se está haciendo mucho más pequeño en ese sentido y creo que en la medida en que se hace más pequeño vamos a poder encontrar soluciones de manera más expedita. Gracias. Julio, gracias. Muchas gracias por tu exposición y lo mismo para Paula, que nos ponen pues en un resumen muy rápido porque solo son diez minutitos que tenemos para cada pregunta. Entonces, una conferencia que duró tanto tiempo, resumirlo es complejo. Hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Entonces, no, un saludo muy especial para todos los asistentes. Aquí ya se han mencionado mis compatriotas del Chocó. Un saludo también muy especial para ellos que están allá. Conozco lo que hace la Universidad Tecnológica y sus proyectos de energía, etcétera. Bienvenidos. Bueno, entonces vamos con la segunda pregunta y también le pido a los asistentes que vayan preparando las propias para que al final del panel puedan también tener esa interacción con nuestros panelistas. Y en este caso va para Anaid y para Paula otra vez. Bueno, Anaid y Paula, hablemos de los resultados de la COP 27. Ese establecimiento del mecanismo de financiación de pérdidas y daños. Ya Julio expresó lo que tiene que ver con las comunidades más afectadas en estos temas de adaptación. ¿Qué pasó con ese proceso de financiamiento de pérdidas y daños para países vulnerables por los efectos del cambio climático? ¿Cómo ven este resultado? ¿Qué implicaciones tiene esto, por ejemplo, para México, Centroamérica y para otros países que ustedes consideren compartir? Entonces, Anaid, quedas con el uso de la palabra para que nos ilustres sobre tus pensamientos alrededor. Sí, muchas gracias. Ahora, bueno, en primer lugar, nada más expresar igual un agradecimiento por la invitación a Alianza América. Es un honor estar con ustedes y con mis colegas compartiendo, pues sí, justamente nuestros pensamientos. Este fondo para pérdidas y daños es un resultado, o se diría como el resultado de la COP 27, ¿no? Esperado desde hace 30 años. Justamente ya nos decía Julio que las negociaciones en términos de cambio climático iniciaron en 1992 y desde aquel año ya se empezaba a hablar mucho sobre estas pérdidas y daños, ¿no? Como resultados del cambio climático. Cuando hablamos de estas pérdidas y daños, quisiera primero, rápido hacer, compartir lo que yo he aprendido en este camino, nos aludimos a esas consecuencias del cambio climático, ¿no? A las cuales no nos pudimos adaptar. O sea, casi siempre nos dicen, ¿no? Se prevé que para el futuro vamos a tener más sequías o más inundaciones, etcétera, etcétera. Y mientras nosotros estamos leyendo eso, mientras nos estamos preparando para eso, de pronto resulta que ya el cambio climático está aquí. Y entonces ya tuvimos un deslave, ya tuvimos una inundación, ya aumentó el nivel del mar. Y entonces ya sufrimos pérdidas y daños económicas y no económicas. Entonces a eso nos referimos. Y dada su emergencia y dada su gravedad, es que desde hace 30 años ha habido una lucha o un llamado colectivo. Primero por países pequeños insulares, ¿no? Después se han unido cada vez más comunidades, no necesariamente de países que se consideran vulnerables. Y esto se debe a que, bueno, claro, pues los impactos, ya lo mencionaba yo, pues ya los vivimos día con día, ¿no? Y entonces lo que hace este fondo es muy importante. En primer lugar, hay un reconocimiento multilateral, o sea, de todos los países, de que sí existen estas pérdidas y daños y de que nos cuestan, ¿no? Muchas de ellas, ya decíamos, son pérdidas económicas, otras tantas, o más bien siempre van asociadas de pérdidas no económicas. Pero, bueno, digamos, se traducen en dinero al final del día. En segundo lugar, implica que de alguna manera se asume responsabilidad por estas pérdidas y daños. No como hubiéramos querido, digamos, no hay un reconocimiento expreso de una responsabilidad histórica de los países que más emisiones han generado, pero sí que ha sido un avance que se reconozcan las pérdidas y daños y que se haga este fondo. ¿Qué implica esto para países como México y en nuestra región? Bueno, una de las pérdidas y daños que más se han visibilizado como efecto adverso del cambio climático es precisamente los desplazamientos forzados, ya sean internos o sean entre naciones, ¿no?, transfronterizos. Y, por ejemplo, en el caso de México, en 2020, les comparto, en 2020 en México tuvimos alrededor de 101.000 desplazamientos internos, nada más, por causas de desastres. En contraste, tuvimos alrededor de 9.700 desplazamientos internos por inseguridad. Entonces, los desplazados forzados internos fueron por mucho más derivados por los desastres del cambio climático. Entonces, si nosotros tenemos a nivel internacional este fondo que reconoce que los desplazados son de estos efectos que no necesariamente queremos vivir y que merecen ser reubicados dignamente en condiciones de equidad y condiciones decorosas donde les permitan desarrollar actividades económicas que ellos quieran y tener acceso a educación, a servicios y demás, pues no necesariamente implica recursos monetarios, ¿no? Entonces, y esto se replica en cada país de América Latina. Por otro lado, si a esto le sumamos las predicciones que ha hecho el panel intergubernamental del cambio climático, que es este grupo científico que orienta las decisiones de política climática, por ejemplo, el año pasado, en la sexta edición de los estudios que hacen con relación a cómo avanzó el cambio climático y sus efectos adversos, visibilizaron que justamente nuestra región, América Latina, es la región que va a vivir más rápido el aumento de temperatura respecto a todo el mundo. Entonces, eso nos pone en un foco rojo, en una alerta en donde precisamente, pues vamos a estar viviendo más pérdidas y daños. Entonces, para ir cerrando, el fondo es, el resultado es un gran avance, ¿no? Es el reconocimiento de que existe, es el reconocimiento de que nos cuesta y es el reconocimiento de que tenemos que entrarle con dinero a esos costos. Entonces, ¿qué nos queda? Pues precisamente definir las reglas del fondo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles, digamos, los estándares que permiten la equidad para llegar realmente a la justicia climática? Y son cosas que ya iremos viendo en el futuro, pero por lo pronto, digamos, tenemos un cajón que hay que ir llenando, ¿no? Hay que darle contenido. Gracias, Anaí. Escuchamos a Paula entonces. Paula, adelante. Pues todo lo que Anaís mencionó, pues es algo que es real y pues algo que vemos que lo que afecta es que el norte global, ¿verdad? Son muchos de los que han causado estos daños de extracción de recursos naturales que crean el desplazamiento y que es raíz de la emigración, ¿verdad? Entonces, es algo que se vio que fue un poco desilusionante, fue que, por ejemplo, los Estados Unidos no, de verdad, no está teniendo el compromiso grande, aunque dicen que son los líderes supuestos del clima, el cambio de clima climático, y que vimos que pues estaban empujando contra estas reparaciones que deberían estar pasando y estaban peleando contra el lenguaje para no tener que hacer como un compromiso real. Y eso fue que la preocupación es cómo se va a, cómo este plan y este fondo va a ser decidido, cómo van a poder pasar cuántos fondos a cuáles países. Es algo que todavía no está definido y que va a tomar muchos años de ver esos efectos, ¿verdad? Va a tomar muchos años de estar pagando estas reparaciones. Entonces, es algo que es muy preocupante. Y encima de todo, que no hicieron muchos compromisos para combatir otras cosas que estábamos esperando de ver. Por ejemplo, los combustibles fósiles, ¿verdad? Y las cosas que de verdad están creando que sigan estos daños. Y entonces, es algo que es preocupante porque no hay compromiso, no hay suficiente compromiso de los países como Estados Unidos y también hay países en Europa que están de verdad poniendo claramente cómo va a ser el plan. Entonces, aunque fue una gananza y lo vamos a tomar como gananza, ¿verdad? Todavía hay mucho que se tiene que ver cómo va a ser y también que en estos COPs lo que también estamos viendo es que, como mencionaron, el sector privado está trayendo muchos, por ejemplo, calvideros que están causando estos daños en estos países y en estas comunidades. Y entonces, en este COP había muchos de esos que también probablemente se ve como la razón por qué no vimos más de estos resultados. Entonces, aunque puede ser visto como algo positivo, como mencioné antes, algunas soluciones falsas se están empujando y entonces, de verdad necesitamos más respuestas de cómo estos países que han creado estos daños que todavía están impactando las comidas, cómo se va a ver de verdad en implementación y cómo los recursos van a estar puestos para los reparos después de los daños que han causado. Gracias, Paula y Anaí por la, por esta información. Hay muchas noticias alrededor a propósito de lo que ustedes mencionan de la Unión Europea y Estados Unidos con el acta que tenemos en el país para todo lo que es la transición energética y cómo Europa también está viendo este modelo de Estados Unidos para ser copiado. Entonces, sí tenemos muchos desafíos para poder educar y también asegurar de que los elementos se conectan de manera favorable para lo que la humanidad necesita. Dos preguntas adicionales y esta pregunta que sigue para ir ya como avanzando y darle paso al público para Anaí y Paula. A propósito de lo que nos mencionaba Paula sobre los combustibles fósiles, ¿qué comentarios tienen ustedes alrededor sobre eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles y esto qué implicaciones tiene para las comunidades en estos acuerdos preliminares o que se están gestando ya desde la CON 27? A ver, ¿quién quiere empezar? Paula, de pronto, sobre los que estabas hablando de los combustibles fósiles y luego Anaí. Sí, aunque no sé si también Julio quisiera contestar también, quisiera darle también el paso al compañero. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias, ahora y Paula y Anaí. Yo quisiera dar un paso o dos pasos atrás para abonar a lo que Anaí y Paula dijeron con relación al fondo y a Estados Unidos y yo creo que ese es uno de los más grandes desafíos, el garantizar de que estos fondos sean implementados de manera que los recursos lleguen a las comunidades. Hasta ahora una práctica común que nos ha afectado significativamente es que estos recursos son canalizados a través de gobiernos centrales y con el clientelismo político, número uno, que existe, y número dos, con la falta de capacidad en las comunidades para absorber recursos, número tres, combinado con el hecho que la mayor parte de las capitales en las Américas están distantes de donde están nuestras poblaciones, a la orilla del mar, por ejemplo, si te fijas en Centroamérica, todas las capitales están en el centro, están muy lejos de donde caen los terremotos, los huracanes y estos fenómenos naturales. Y es que con el levantamiento del nivel del mar muchas de estas comunidades van a desaparecer y necesitan ser reasentadas, como mencionaba Anaí y estos recursos pueden contribuir significativamente. El 11 de noviembre el presidente Biden se pronunció a través de un documento de hechos, en inglés se llaman fact sheets, en donde el gobierno de Estados Unidos se comprometió a hacer una contribución de 100 billones de dólares para aportar al fondo de adaptación al cambio climático, y también eso en adición a 150 billones que se habían ya asignado, estamos hablando millones, no billones, 150 billones, primero 100 millones de dólares para el fondo de adaptación y otros 150 millones de dólares para apoyar procesos de preparación y emergencia, sobre todo en África. Hay otros recursos, otras iniciativas como la iniciativa Justicia 40, que implica que el 40% de las ganancias que tenga el gobierno de Estados Unidos en las inversiones energéticas va para comunidades históricamente abandonadas o subrepresentadas. Entonces, de ahí la necesidad de ir creando capacidad a nivel de nuestras comunidades para absorber recursos e ir empujando la descentralización para que los recursos, ahora ya tenemos herramientas tecnológicas que faciliten que los recursos, en el caso de Colombia, vayan directamente al Pacífico colombiano, porque tenemos que irnos a un organismo multilateral que en muchos de los casos tienen mucha experiencia que hay que valorarla, pero cada transacción de, digamos, 100 millones de dólares tiene que pasar por 90 personas y después pasa al Ministerio del País correspondiente, donde va a pasar por otras 90 personas antes de pasar por el Ministerio de Finanzas. Ya cuando los recursos llegan a las comunidades nuestras, son recursos muy reducidos, sumado a la serie de intermediarios que también cobran cargos de administración. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar esa dinámica y hay que hacer una revisión a las políticas de contratación y las políticas de adquisición de productos y servicios para romper esas barreras que hasta cierto punto afectan estas iniciativas de adaptación y mitigación de cambio climático en comunidades costeras a lo largo de todo el cinturón biológico de las Américas. Yo creo que en ese sentido, también quiero decir que el tema de los combustibles fúsiles, recordemos que nuestras poblaciones no son las que hacen la mayor contribución a la carbonización de la atmósfera. De ahí la necesidad de apoyar esas iniciativas, sobre todo de pago por servicios ambientales. Creo que es donde está el mayor potencial que tienen nuestras comunidades de generar ingresos, sobre todo porque estas poblaciones indígenas y negras están ubicadas en zonas de manglares y son las que han estado protegiendo el medio ambiente y son las que han estado dándole oxígeno a la tierra y necesitan ser compensadas. Entonces, alimento para el pensamiento, para aquellos que quieren entrar en estas industrias, tenemos que crear herramientas tecnológicas que nos permitan vender esos servicios ambientales en nuestras poblaciones. Creo que son recursos que tenemos que obtener, no solo de los fondos existentes, y con los fondos no solo se hablan de recursos adicionales, porque cuando se habla de fondos, mucha gente se preocupa porque se trata de buscar recursos de algunas fuentes nuevas. No, estamos hablando de los recursos existentes que existen en las organizaciones internacionales y los gobiernos que se explique qué porcentaje están yendo a las comunidades que realmente los necesitan o a las comunidades más vulnerables, tomando en cuenta la necesidad de desegregar la información por raza y etnicidad. Muchas gracias, Paula, Aura y Anaí. No, muchas gracias, Julio. Sí, abordaste algunas conclusiones para la siguiente pregunta. Entonces, creo que ahora ya en las conclusiones entre Melan y la suscrita vamos a ponerlas acá en contexto. Bueno, vamos a jalar el paso entonces a Anaí para que ella nos comparta y luego seguimos con la última pregunta. Adelante, Anaí. Sí, gracias. Bueno, sí, ahí, a diferencia de lo que Julio nos ha compartido respecto a sus países, bueno, tristemente México sí contribuye a los gases de efecto invernadero. México ha estado en los últimos 15 años entre el lugar 10 y el número 13 como país que más emisiones de gases de efecto invernadero genera. Claramente no se comparan, digamos, con otros países como Unión Europea, China, Estados Unidos, pero estamos en el top 15 y hemos estado y ahí seguimos y somos bastante constantes en ese mal ranking. Entonces, habiendo dicho eso, sí, nosotros, por ejemplo, desde la parte de México y en realidad la comunidad internacional teníamos una expectativa muy alta respecto a la mención de la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el texto y los acuerdos finales de la COP27. Es un llamamiento que también se ha hecho cada vez más grande en los últimos años considerando que justamente son los combustibles fósiles los que más han generado este aumento de temperatura. Entonces, ciertamente, si nosotros vamos al plan de implementación de Shamlet Shake, no está la mención una vez más de combustibles fósiles más allá de la eliminación gradual del carbón, que esto viene repetido de Glasgow. Entonces, no hay un aumento de ambición, no hay un compromiso expreso respecto a cómo vamos a hacer esta eliminación progresiva. Sin embargo, algo que quiero enfatizar mucho, muchísimo, es que esto no, o sea, sí es un foco rojo, pero no significa que los países no deban hacerlo. Es decir, el hecho que no esté ahí y que lo hemos leído a nivel internacional y a nivel nacional como un gran fracaso, no significa que no exista la obligación. Más bien, significa que sí, se sigue como un poquito lavando las manos, pero cada país, en el caso de México, por ejemplo, hay mecanismos para que se dé esa eliminación progresiva. Lo que pasa es que siempre hace falta una ayudadita internacional, ¿no? Entonces, claro, si hubiera estado en el texto de la COP, pues es mucho más fácil de hacerlo justiciable, de hacerlo exigible, pero la obligación ahí está. Y entonces, para eso existen distintos instrumentos, ¿no? Y entonces uno de ellos, por ejemplo, son precisamente las contribuciones determinadas a nivel nacional que cada vez más se llevan a cortes internacionales porque no son lo suficientemente ambiciosas en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, me parece que que esta, digamos, pues sí, pseudo fracaso, o si lo vemos como muy pesimista, esta falta de mención es un pendiente de lo que quisiéramos ver en las siguientes COPs, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? Es decir, la obligación desde el contexto de los acuerdos climáticos, la obligación que hay desde el contexto de tratados humanitarios, la obligación que se deriva de los tratados de derechos humanos, ahí está, eso no ha cambiado y eso lo podemos seguir exigiendo, ¿no? Entonces, nada más, esa sería mi perspectiva respecto a, pues, esta ausencia que sí existe en el texto, pero la obligación no está ausente. Bueno, muchas gracias, Anaid. Entonces, vamos ya con la última pregunta, así, muy brevemente, ¿qué temas sugieren ustedes que se van a abordar en futuras reuniones de la COP? Que seguramente deben ser las que tenemos que estar abordando permanentemente con nuestras comunidades y en nuestros lugares donde vivimos, ¿no? ¿Qué temas sugieren? A ver, ¿quién quiere empezar? De pronto, Julio, tú mencionaste ya algunos, de hecho, ¿verdad? Entonces, Julio, ahí ya tenemos un minutico para cada uno para que nos ayuden con esa pregunta y poderle dar paso al público que nos escucha. Sí, muchísimas gracias. Ahora, en futuras COP tenemos que continuar presionando el botón de la implementación combinado con el tema de la indemnización de daños y perjuicios. Pero también tenemos que, y yo preveo que en las próximas COP, sobre todo la que se va a llevar a cabo en el 2023, en Catar, va a llevar un componente de innovación y ese componente de innovación va muy orientado al tema energético, pero también tiene el potencial de estar orientado a los temas como la creación de instrumentos financieros y tecnologías innovadoras que nos permitan llegar directamente a las comunidades y crear también tecnologías innovadoras para facilitar algunos temas como el transporte, por ejemplo, la micromovilidad. en todos nuestros países existe un potencial para desarrollar la industria de la micromovilidad para reducir el tráfico vehicular que generalmente existe en las grandes ciudades y en este caso México no es la excepción, ocurre en todas las ciudades, no todas hacen el nivel de contribución que hace México, pero de alguna manera existe un potencial en cualquier parte si vamos a Chocó por ejemplo ahí todo el mundo va en moto pero necesitamos esa infraestructura desarrollarla de forma que sea un poco más amigable al medio ambiente entonces serían esas tres cosas continuar con el tema de la implementación y la indemnización de daños y prejuicios la combinación del tema de la innovación innovación para abordar temas estrictamente de tecnología pero en el caso de las comunidades ubicadas en zonas costeras sobre todo y también en áreas como las amazonas necesitamos crear instrumentos financieros que nos ayuden a acelerar el proceso de revertir el impacto que estamos teniendo sumado al tema de la frecuencia de los desastres naturales que se van a venir con cada vez más frecuencia el tema de la implementación tiene que llevar un gran componente de planificación si planificamos sabemos que van a haber tres o cuatro huracanes porque tenemos que estar emitiendo decretos de emergencia todo el tiempo eliminando una serie de procedimientos de salvaguardas ambientales y sociales cuando hacemos un desembolso financiero por ejemplo entonces yo creo que el tema de la implementación debe ir en esa dirección gracias ahora Anait y Paula bueno entonces aquí ya muy rápidamente por temas de tiempo porque queremos leer las preguntas que tiene la comunidad en este momento en nuestro chat adelante Anait Paula Anait gracias sí yo también apuntaría que un punto fundamental es dar continuidad a este fondo de pérdidas y daños ya un poco adelantaba es decir cuáles van a ser las reglas del juego pero más que las reglas también los principios tenemos que tener mecanismos financieros y sistemas económicos que respondan a principios principios de equidad principio de justicia etcétera etcétera y que no sea un fondo que además de las cosas que ya ha mencionado Julio de cómo se han manejado otros fondos que no es un fondo que sume a la deuda externa de los países que quieran acceder al fondo eso es fundamental o sea no queremos endeudarnos más para pagar las pérdidas y daños que ocasionaron en otros países eso es básico y eso es justicia climática por otro lado otro tema que creo que nos gustaría ver sería por ejemplo la obligatoriedad de reducir las emisiones no solo en términos de dióxido de carbono también de metano en Glasgow se hizo un acuerdo por ejemplo el acuerdo global de metano en donde justamente se aprobó reducir estas emisiones pero es un compromiso voluntario y dado el potencial que tiene el metano para digamos capturarse y con ello contribuir a disminuir el calentamiento de la atmósfera quisiéramos que ese compromiso fuera más bien obligatorio entonces eso nos gustaría ver en las siguientes negociaciones y claramente la lucha que ya lleva muchos muchos años que el enfoque de derechos humanos vaya más allá del preámbulo del acuerdo de París que veamos el enfoque de derechos humanos en los mecanismos de mercado que veamos el enfoque de derechos humanos en las medidas de mitigación en las medidas de adaptación creo que eso no hay que quitar el dedo del rengón muy bien entonces Pablo ya para ir cerrando por acá y escuchar las preguntas yo quisiera ver en los futuros COP quisiera ver como más conversaciones contra el militarismo ¿verdad? que vemos que en muchos países que terminan de verdad creando caos ¿verdad? y la parte humanitaria como mencionó Anaís ahorita pues estamos viendo que por ejemplo en el cambio climático que está pasando está es parte porque estamos dependiendo en una economía extractiva entonces ¿cómo poder parar esas economías extractivas que causan la migración que pase ¿verdad? y que también como el compañero Julio mencionó estamos ahorita viendo los huracanes ¿verdad? que también van a terminar inundando yo vivo en la Florida en los Estados Unidos y es algo que vamos a ver que vamos a estar bajo el agua muy pronto y es algo que no están preparadas las comunidades especialmente las comunidades vulnerables los trabajadores que deberían estar también protegidos de los impactos climáticos y que también no se habló mucho de las transiciones justas de verdad ¿verdad? porque pensamos de transición justa es algo que es una terminología que están usando mucho pero que muchos trabajadores todavía no tienen esas transiciones puestas en sus lugares de trabajo y que los protegería y que son por ejemplo las personas que están trabajando en compañías de por ejemplo de farm workers los trabajadores agriculturales que todavía están expuestos a estos lugares y no fue no sentí que fue mencionado tanto esas protecciones de la transición justa y cómo se debería hacer entonces me gustaría ver más de eso bueno pues muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones yo voy a dar paso a algunas preguntas que tenemos aquí y también para que Melanie nos apoye con el punto de vamos a la acción debo decirles que en lo que nos han expresado rescato varios puntos tenemos que prepararnos para hacer una buena gestión de ese fondo en todos los aspectos evitando casos de corrupción como lo que mencionaba Julio asociado al clientelismo decía él y otros aspectos que están en las variables de la cultura la falta de capacidad para gestionar recursos pues puede ser que las comunidades no aprovechemos esta oportunidad que tenemos para incidir en esa remediación que tenemos hacia los daños que tenemos del cambio climático sin embargo hacia futuro se vislumbra que los derechos humanos deben ser involucrados de manera concreta y directa en temas de mercado los diferentes modelos económicos deben entender que los procesos deben ser sistémicos y adicionalmente deben impactar favorablemente a las comunidades y relevante el asunto de la innovación la ciencia y la tecnología que mencionaban también ustedes alrededor de la implementación de soluciones que realmente vayan conectadas con las realidades los aspectos generales del cambio energético pues eso tiene que ver mucho con tecnología y la planificación que también mencionaban las compañeras de todas maneras aquí dejo a Melanie con el uso de la palabra Melanie para que revisemos entonces aquí tenemos unas preguntas estamos ya con el tiempo corto pero miremos algunas de las que las personas nos han colocado en el chat hay una pregunta Melanie que dice por acá bueno de Colombia están preguntando que cómo se lograría ser posible el manejo de estos fondos creo que aquí hay muchos temas de educación ¿verdad? Julio Anaí Paula y Melanie para que podamos usarlos por aquí ni una sino que se me escapa del chat en este momento yo la encontré aquí dale sí claro que sí yo la puedo preguntar esta pregunta es de Amy Shannon ella nos hace la pregunta de que qué deben hacer las comunidades latinas en los Estados Unidos y en la región para influir en mejorar por ejemplo las posiciones de los gobiernos y para mejorar el uso de los fondos tal y como el nuevo fondo de loss and damage del pérdidas y daños ¿quién se siente? vamos a ver Paula acaba de hablar Julio ¿quieres intentar responder esta pregunta? sí muchísimas gracias Melanie igualmente gracias a Aura la población latina en los Estados Unidos es significativa estamos hablando de casi 60 millones de habitantes yo por eso siempre digo que Estados Unidos es otro país latino porque creo que es el tercer país después de México segundo Julio y quizá Brasil si tomamos a Brasil como América Latina Estados Unidos sería el tercer país con mayor población latinoamericana en este continente y si vamos a algunos estados como en el de la Florida ahí podemos ver de que es estamos estamos casi en un territorio latinoamericano entonces en ese sentido el mundo se está haciendo muy pequeño y la principal fuente de ingreso de la mayor parte de estos países sobre todo México y Centroamérica después del café y quizás el camarón en México creo que el petróleo juega un papel importante pero las remesas son una de las fuentes de ingreso más significativas para todo el país y en ese sentido se pueden ir creando como instrumentos innovadores ¿verdad? digamos así pensando en voz alta imaginémonos si de cada cargo que nos hace Western Union por mandar digamos 100 o 200 dólares se dejaran un dólar o 50 centavos para un fondo de adaptación a cambio climático en la comunidad donde se están mandando los recursos solo para mencionar un ejemplo y si involucramos al sector bancario podríamos hacer cosas mucho más interesantes sobre todo la banca multilateral la banca internacional porque ellos pueden ver las cosas desde arriba para que las comunidades puedan acceder a esos fondos en el mayor de los casos necesitamos construir capacidad para administrar los recursos porque una de las principales barreras al acceso de estos recursos que he podido identificar es que ya sea las municipalidades locales o las organizaciones locales lo primero que le van a pedir es que le van a verificar si los libros contables reflejan la capacidad de la organización para absorber un millón de dólares digamos y si los libros contables por dos años no reflejan esa fluctuación de recursos de un millón no te van a dar un millón si solo reflejas esa capacidad para administrar 20 mil dólares solo 20 mil dólares te van a dar en ese sentido tenemos que ir trabajando para construir capacidad para absorber recursos en nuestras comunidades al mismo tiempo crear alianzas estratégicas con organizaciones que nos puedan servir de agentes fiscales y darle seguimiento a estas actividades como el COP 23 24 25 y darle seguimiento a los diferentes desembolsos porque ahora con las tecnologías se hace muy fácil eso en la medida que cada uno de nosotros desde nuestras poblaciones desde nuestras ciudades condados estados pueblos podamos hacer nuestra parte en esa medida vamos a incrementar la transparencia y aumentar la capacidad interna y yo creo que en ese sentido en los próximos cinco años vamos a ver cambios que no habíamos visto durante los últimos 50 años yo me siento muy optimista muy bien muy bien gracias Julio creo que no tenemos más preguntas en el chat Melan y si invitar a los asistentes a que sigan conectados con Alianza América y toda su membresía con nuestros expositores para seguir estos diálogos y seguramente de Alianza América estaremos convocando a nuevos momentos así que que sigue en Estados Unidos por lo menos en New Jersey compartirles también que hay una serie de acciones para este tema hoy por ejemplo se decía que las mujeres en New Jersey son más conscientes estamos más conscientes de las necesidades del cambio climático en un estudio que hizo la Universidad de Rugger eso es relevante el papel de nosotras las mujeres y ya lo comentaron ustedes también al inicio de la conversación como la población indígena lo que nos decía Melanie en la introducción también las mujeres tenemos un papel preponderante Melanie entonces la dejo con algunas conclusiones y el llamado a la acción que sigue que vamos a seguir desarrollando todos nosotros para mejorar la situación muchas gracias ahora Anaí Paula Julio y todos los participantes que se unieron a esta llamada una vez más les agradecemos por tomar tiempo a unirse a esta discusión de hoy y como podemos ver tenemos mucho trabajo que hacer por garantizar la justicia climática para nuestras comunidades convocatorias como la COP nos recuerdan que el trabajo que debemos hacer para continuarmente impulsar un mundo diferente es duro es desafiante queremos un mundo donde todos tengamos acceso a la vivienda agua limpia y alimentos nutritivos entonces conferencias como la COP nos hacen reconocer que la protección de nuestro medio ambiente ocurre fuera de la COP ¿verdad? al nivel individuo y al nivel colectivo les invitamos a compartir el conocimiento que se compartió en este panel con su familia seres queridos y con sus colegas también conéctese y síganos en nuestras redes sociales Sara si puedes publicar información sobre nuestras redes sociales para que participantes que no están conectados se puedan conectar con nosotros de nuevo muchas gracias por estar aquí ya saben si tienen alguna pregunta o duda comuníquense con nosotros vía nuestras redes sociales para obtener más información sobre futuras conversaciones relacionadas a nuestro trabajo en defensa de la salud el clima y la migración muchas gracias por su tiempo gracias que tengan una feliz noche gracias muchas gracias 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 hasta luego hasta luego gracias Gracias.